Esquilar una oveja no es tarea nada fácil, pero quienes saben manejar la tijera como Melquiades Hidalgo lo consiguen en menos de dos minutos. Este burgalés, afincado en el Pirineo Aragonés, donde más trabaja, utiliza una técnica surgida en Nueva Zelanda, el método BOEN, que se diferencia del tradicional en no atar las extremidades de la oveja, permitir la obtención del vellón completo y una mayor rapidez. Yo la aprendí esquilando primero en Francia y luego en Inglaterra con esquiladores que me enseñaron a mí a esquilar, que ya esquilaban así. Y yo vine a España, hice el primer equipo y aún nadie esquilaba así, éramos los primeros nosotros. Melquiades es esquilador desde hace 27 años y asegura que al contrario de lo que pueda pensarse, esta es una profesión que no está llamada a desaparecer. Es un oficio que está gustando cada vez más. Ahora, así como en el campo, en todos los demás oficios no hay jóvenes, en este sí. Yo hago cursos en España, en Extremadura y en Cataluña, y en Aragón, y enseño a esquilar a jóvenes en cursos organizados. Hoy en día se paga entre un euro y un euro treinta por oveja esquilada, aunque a algunas razas como las israelitas les cuesta más que a otras la sesión de peluquería. Y en una fiesta como la de ayer en Burgos no podían faltar ni ellas ni él, el manjar principal.